El tema del carbón, con la presencia de carbón con la zona, que si bien no fue en San Carlos Centro, sino que fue en San General del Salto, y bueno, charlamos también un poco sobre eso, cómo está en el caso que al municipio se le pide intervenir, que todavía no hay ninguna directiva expresa, pues el Ministerio de Producción resolvió la vacunación obligatoria, pero eso lo hace dentro de la órbita del Ministerio de la Producción, con las entidades representativas, o verá cómo se haga eso en cuanto reglamenten, así que se charla un poco ese tema. ASAL todavía no nos ha pedido ninguna clase de operativo a llevar adelante, sino que se está en una etapa de recomendaciones generales, ¿no? Bueno, también charlamos ese tema. Porque el caso fue en San Jerónimo del Salto. En San Jerónimo del Salto, es cercano en ese sentido, pero bueno, no era la jurisdicción de San Carlos Centro para tomar acciones. Ustedes no recibieron comunicación de la provincia bajo ninguna órbita. No, no, de instrucciones de actuar en el ámbito de la jurisdicción, no, no. O sea, es todo lo que se conoce, las recomendaciones generales, la estrategia de la vacunación obligatoria, que eso tendrá que ver cada uno de los productores, digamos, con el Ministerio de la Producción, como se implementa. Pero ahí no interviene el municipio. Y ASAL nos pide los operativos, pero ninguno todavía relacionado estrictamente con esta cuestión, ¿no? De todas maneras, bueno, hay distintos niveles de intervención, lo que es el hospital público, por la cuestión de salud. Así que, se verán, nosotros estamos a disposición en el caso de que se tenga que hacer algún tipo de acción. Pero la propaganda, digamos, en ese sentido, los consejos, eso lo está llevando adelante la provincia, a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Producción. Está muy bien. Así que, bueno, eso es básicamente, fuimos a contestar los pedidos de informe. ¿Acaso se hacen controles por faena clandestina, Intendente? Esos controles, en general, se tienen que determinar cuando la SAR lo pide con la autoridad judicial o la autoridad policial. Claro. Si no, ustedes no tienen el poder de policía. Sí, de encontrar alguien flagrante, que es una zona rural, además, generalmente, donde se puede dar. Y, en general, eso tiene que ser en directivas trabajadas con la policía o el Poder Judicial.